Este es el Honor Magic 5 Pro, smartphone en España con un precio de venta de 1.199 euros con 12 GB de RAM y 512 GB de memoria interna, así como una pantalla OLED de 6,81 pulgadas, 2.848 x 1.312 píxeles, 1.800 nits de pico de brillo y tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz. Cuenta con reconocimiento facial 3D y cámara selfie de 12 megapíxeles con apertura f2.4, grabación de vídeo en 4K y angular de 100 grados. El Magic 5 Pro con 219 gramos de peso viene con Android 13 e incorpora una batería de 5.100 mAh, carga rápida por cable de 66W e inalámbrica de 50W, así como un procesador Snapdragon 8 Gen 2. También trae resistencia al agua y PS8. En cuanto a cámaras traseras tiene 3 de 50 megapíxeles, principal con óptica de 8 elementos y OIS ultraangular con función macro y teleobjetivo con sistema periscopio con zoom óptico de 3,5 aumentos. Este smartphone presentado en el Mobile World Congress de Barcelona cuenta por supuesto con 5G, Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!